Hoy voy a preparar una deliciosa calabaza con camote y guayaba en dulce. Acompáñame, te va a encantar. Y esto es lo que vamos a necesitar. Y yo aquí tengo una calabaza y pesa 7 kilos. Un kilo de camote, un kilo de guayaba y 7 piloncillos porque le vamos a poner un piloncillo por cada kilo de calabaza. Medio litro de agua, media taza de azúcar, 10 clavos de olor y una raja de canela. Ya tengo la calabaza cortada, ahora vamos a poner todo en la cazuela. Y lo primero que vamos a hacer es poner el medio litro de agua, vamos a poner la raja de canela y los clavos de olor. Ya una vez que lo pusimos vamos a poner el camote primero. No le vamos a quitar la cascarita, pero si tú se la quieres quitar, se la puedes quitar. También vamos a acomodar las guayabas. A las guayabas les quité la parte de aquí de su semilla. Vamos a poner la guayaba y vamos a ir intercalando también el piloncillo. Una vez que ya intercalamos el piloncillo, ahora vamos a ir poniendo la calabaza. Y la vamos a ir poniendo en la orillita, viendo hacia adentro. Yo no le retiré la semilla porque a mí me gusta la semilla. Las pepitas saben bien ricas ya con dulce, pero si a ti no te gusta, pues igual se la puedes quitar. Entonces vamos a ir acomodando toda la calabaza en la orilla. Este dulce es muy rico y es muy tradicional ahorita en estas épocas, que la ponen en las ofrendas y todo eso. Coméntame tú qué pones en las ofrendas, si pones también de este dulce o qué otra cosa te gusta poner en las ofrendas. Oye, Gaby, ¿cómo dices que se llama ese dulce? Se llama dulce de calabaza y yo le estoy poniendo camote y guayaba. El camote y la guayaba le da un sabor bien rico. También le vamos a ir agregando poco a poco el azúcar a lo que es la fruta. Le vamos a seguir poniendo la calabaza. Mira, esta calabaza se la vamos a ir ahora ya poniendo la cáscara hacia arriba, para que cuando empiece a hervir, empiece a soltar todo ese juguito y con el piloncillo, y empiezas a impregnarse de todo el dulce. Y mira, el agua que le pusimos, vas a decir que es muy poca, pero lo que pasa es que la calabaza suelta muchísimo, mucho, mucho jugo, mucha agua, y eso hace que pues ahorita se llene lo que es la cazuela de mucha agua. Por eso nada más le estamos poniendo poquita. Ahorita que empieza a entrar en vapor, pues va a soltar todo su jugo. Todas las pepitas que nos sobraron, mira, se las vamos a poner, y le vamos a poner el restante del azúcar. Y la vamos a tapar, y la vamos a llevar a la lumbre a flama baja. Ya ha pasado hora y media a flama baja, y mira la cantidad de líquido que ya soltó la calabaza. Muchísimo agua la que ya soltó, y si te diste cuenta, nada más le pusimos medio litro de agua, y mira nada más la cantidad de agua. Por eso es conveniente que no le pongas tanta agua, porque la calabaza suelta muchísima. Vamos a seguir esperando por una media hora más, y ya va a estar lista. ¡Huele riquísimo! ¡Ya quiero probar! Ya han pasado dos horas a flama baja, y ya está lista nuestra deliciosa calabaza, y huele delicioso. Y ahora vamos a probar. Y yo me voy a servir un pedacito de calabaza, también camote, mire qué rico, y un pedacito de guayaba también. La guayaba le da un rico sabor a todo el dulcecito, queda delicioso. Ponemos tantito de caramelo, y ahora sí vamos a probar. Mira, generalmente dicen que se acompaña con una taza, a un vaso de leche, y pues aquí la tenemos. Y vamos a ver qué tal nos quedaron este escamotito. Está caliente. Bien rico en su punto. Ni está muy dulce, ni tampoco está insípido. Está delicioso. La calabacita. Bien rico que quedó todo este delicioso dulce. Vamos a probar también la guayaba. Todo quedó delicioso. Prepáralo. A tu familia le va a encantar. Gracias por acompañarnos. Y te esperamos en nuestro próximo video. Bye, bye.